Siempre pensé en este momento, por el cantar que hay aquí arriba, más que una letra, un sentimiento, que cambia la vida, se murieron, son muchas horas de puestos, pero por fin catorcitos aquí está. Salir con mi mura, esto ya se ha vuelto una obsesión, sonido de bombo y timbá, por mi venas corre el carnaval, salir con mi mura, esto ya se ha vuelto una obsesión, sonido de bombo y timbá, por mi venas corre el carnaval, carnaval, carnaval. Salir con mi mura, esto ya se ha vuelto una obsesión, sonido de bombo y timbá, sonido de bombo y timbá, por mi venas corre el carnaval, 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 carnaval. Salir con mi mura, esto ya se ha vuelto una obsesión, sonido de bombo y timbá, carnaval, 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 carnaval. Salir con mi mura, esto ya se ha vuelto una obsesión, sonido de bombo y timbá, carnaval, 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 carnaval. Salir con mi mura, esto ya se ha vuelto una obsesión, sonido de bombo y timbá, carnaval, 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 carnaval. Salir con mi mura, esto ya se ha vuelto una obsesión, sonido de bombo y timbá, carnaval, 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 car ¡Gracias! 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 Con su permiso, nos vamos a quitar los tocados, gracias. Bueno, vamos a empezar con otro primer tema. Que se titula, Viaja a un planeta deseado, Odisea 2009. Bueno, espero que les guste. Gracias. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos con otro segundo tema Y se titula Aunque le agradezco a piedras Dios no ahoga Gracias 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 Y bueno Feliz carnaval Espero verlos en la calle la calle para iu trebate del Este en también también También, y dicen que, si siempre es una burla no hay nada que hacer, se lavo de mi pueblo, un orgullo es, un orgullo es, porque hoy soy, cantar en una burla es tan ilusión, yo soy un gatorcito a mi corazón, gatorcito soy. Oh, 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 y puede ser que yo no gane otra vez, y puede ser que vuelva a perder, a la tarde por un premio, este no es mi estilo, escúcheme bien, un gatorcito un sentimiento, eh, seguro que no es lo que quiero ser, y para el próximo año, aquí yo estaré, aquí yo estaré, aquí yo estaré, aquí yo estaré, en cannaval. Se van los gatorcitos, me voy contento por mis sueños cumplidos, mi vida en cannavales, te doy la gracia a mi afición, no te olvido, seis meses estén fallando, para cantarte encima de este escenario, ha valido la pena, hoy con tu aplauso me compre mi afición, no te olvido, seis meses estén fallando, para cantarte encima de este escenario, ha valido la pena, hoy con tu aplauso me compre mi afición, catorcito, catorcito, bien, los catorcitos, segunda murga participante de la noche, como ven ustedes, concluye de esta manera su intervención en este día de hoy, bueno, en este día de hoy, en este concurso, porque saben ustedes que las murgas infantiles, a pesar de que estuvieron varios años teniendo unas semifinales, y luego una final, por eso se quedó ahí, en el pasado precisamente, y se volvió al esquema de tres fases, desde donde actúan todas y cada una de las murgas, y donde tienen posibilidad de hacerse con un premio, en presentación e interpretación, era el turno de la segunda murga de esta noche, la murga de los castorcitos, que en un primer tema nos han llevado de viaje a un planeta deseado, odisea 2009, casi intentando evocar a Stanley Kubrick, con aquella odisea 2001 seguramente, bueno, y en un segundo tema, nos han trasladado a un tema que titularon, aunque la crisis aprieta, Dios no ahoga, pero bueno, no fue capaz de distinguir exactamente a qué se referían con lo de la crisis, porque lo cierto es que parece que el tema principal de su tema, valga la redundancia, era la protesta, y las indicaciones que nos han dado sobre algunas cosas, que ellos cambiarían y mejorarían.